qué tal cómo están su amigo carlos g en un nuevo vídeo aquí en charla para todos el viejo machista me pone este tipo hace unos días yo subí un vídeo relacionado a los errores que cometían las chicas al subir sus fotografías en tinder y me referí yo a que uno de los errores muy comunes es salir semi desnuda y poner ahí busco algo serio o salir con ramos de flores regalos o salir con un tipo abrazado de un tipo y que aquí le va a gustar eso aquí como persona normal va a desear ver una fotografía tuya con una expareja o con una relación que tienes o con flores o con regalos o semi desnuda y va a decir esa chica la modelo de persona que yo busco nadie de veras nadie al menos yo no lo haría deben de cuidar su integridad y darse respetar para que las personas las vean como personas o buenas opciones como personas ejemplos o buenas opciones y este tipo que me pone el comentario aquí el viejo machista pues mira te voy a decir algo si tú eres de las personas que no te importa que tu futura pareja tengan redes sociales a todas sus exparejas ya sea hombre o sea mujer no importa esto es para todos los generosos si tú eres de las personas que no te importa que esa persona esté presumiendo ahí que tiene una relación con alguien y tú quieres entrar a esa relación con esa persona que ya tiene una relación pues adelante pero del error es tú tú te estás equivocando porque esa persona está subiendo fotos con una persona abrazada besándose con una persona y tú estás entrando en una relación de una persona que no puedes soltar a una persona y anda buscando pareja tú vas a entrar como su nueva pareja a ver si funciona entre ustedes dos teniendo otra pareja esa persona no, fíjate el error que estás cometiendo ahora si a ti te gusta que tu pareja se exhiba a ser mi desnuda en redes sociales porque tú no eres machista como me dices a mí entonces adelante que tu pareja se exhiba y que sea como la farmacia que sea de todo el pueblo si y si tú eres de esas personas de mente abierta como miles de personas que me han caído aquí al canal y me han dicho es que yo soy de mente abierta es que yo tengo una relación con una persona que es de otro país y él piensa de muy diferente forma y él no se preocupa porque yo tengo mis amistades o mis exnovios o mis exnovias en las redes sociales y que todavía tengo comunicación con ellos o con ellas te voy a decir algo esa mente abierta se acaba cuando comienza la desconfianza y desgraciadamente todos los seres humanos todos hombres y mujeres somos celosos somos posesivos somos reactivos ante el hecho de ver que una persona con cualidades físicas con cualidades atractivas con cualidades de inteligencia con cualidades de posesión más altas que nosotros está arrimándose como nuestra pareja o es un ex de nuestra pareja porque así somos desde que estábamos en las cavernas esto no es de hoy en día es una reacción del ser humano lo traemos en el ADN si tú eres de las personas que te quieres arriesgar como toda esa gente que te digo que después viene y me dice es que tenía razón después me empezó a decir que borrar a todas mis amistades de las redes tenía razón ya me está prohibiendo salir en el bikini en las fotos en las redes tenía razón ya me está pidiendo que borre mis exnovios tenía razón ya me pide que borre mis exnovias tenía razón a los tres o cuatro meses comenzaron los problemas por celos, por desconfianza porque me mandó un mensajito esa persona a las 10 11 de la noche o porque me mandó un mensajito que tenía emojis ahí de besitos o de caritas con corazoncitos y esta persona ya comenzó con celos si tú quieres llegar a ser parte de esa estadística porque tú no eres machista como me dices a mí adelante tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras nada más después no vengas a buscar soluciones aquí a decirme oye tenías razón yo que me burlaba de ti porque decía que eras machista ya me di cuenta que todas las personas son celosas que todas las personas son posesivas que todas las personas algún día se molestan porque tienes a tu expareja en redes porque así miles de personas me lo han venido a decir así que si tú me tienes en el concepto de machista yo te voy a decir una cosa se llama inteligencia emocional y a ti te falta mucho en este aspecto soy su amigo Carlos G los invito a que se suscriban al canal la gente que está intentando tener relaciones con ese tipo de personas que salen en redes sociales con sus ex, con fotos con otras parejas no caigan en esos errores los invito a que se suscriban al canal compartan los videos que me ayudan bastante a cambiar el pensamiento a gente como ese tipo que me dejó el comentario del viejo machista que se suscriban al canal